El Valle Llegaron los muchachos, los primos Llegaron los muchachos a poner en el ambiente Llegaron nuestras quinceañeras Invitamos también a sus chambelanes Que las acompañen a bailar en esta noche Que se diviertan y disfruten su fiesta al máximo ¡Por favor! Y ese Richard, ¿cómo suena, compadre? La gente que va llegando Vénganse, vénganse, vénganse Andamos enfiestados, andamos alegres Las cervezas arriba, las cervezas arriba Aislando, sí señor Del Meritito Estado de Guanajuato Presente en esta noche la música de Grupo Lince Desde 1974 De cuatro, rugiendo y rugiendo para ti Poniéndole sabor a Carlos, compadre Como de que no Con mi compa Chano En ese saxofonote Mis amigos, vamos a avanzar en esta noche Es de suma importancia que se ambiente En hombres y mujeres Y ese grito de las mujeres Avanzando se llama Tonto mi corazón Arriba, 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 arriba Y nos vamos hasta Guanajuato, mi Toño Hasta San Diego de la Unión Hasta San Diego de la Unión Y por los aborcitos A la gente de Santa Rosa, mi primo Saludos La raza de California La mente de San Chino Tonto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás sin mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Y ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar Sin consuelo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Y eso Póngale sabor Póngale sabor Póngale sabor Poyito Así le van a nuestras quinceañeras En esta noche Un y mil felicidades Para Galilea Para Isabela A toda su familia A la familia Martínez Le enviamos saludos cordiales Muchas gracias por la invitación Y ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar Sin consuelo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Tonto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás En mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Pobre mi corazón Pobre mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, que te haga muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Seguimos avanzando en esta noche, le vamos entregando más a la música Al ritmo de Guapango y yo quiero escuchar ese grito de las mujeres Y el grito de las tóxicas El rugido de Guanajuato presente, sonando y sonando desde Río Verde, San Luis Potosí Ahí verán los papás en nuestras quinceañeras, le enviamos saludos Muchas gracias por la invitación, ahí verán sus padrinos Para Galileo, para Isabela, así le bailan en esta noche para sus chamilanes Y en esta noche viene mi compadre Antonio Arellano encargado de las cuerdas Desde la Colorado, Dolores, Hidalgo, Guanajuato, mi primo, cábensela, cábensela ya Dicen Arrimáquenle Echame los saborcitos, me van Y nos vamos a San Luis de la Paz, oiga, por la fechilla Ahí verán la raza que nos acompaña de Palo Alto, limón, saludos Sabor Ahí verán todos para Guadalupe, para doña Ema, los saludos En toda su familia Ahí verán los abuelitos de nuestras quinceañeras Y sonamos, y sonamos, oiga De Ciguanajuato Para toda la República Mexicana Sí, señor Arrima, guapanguito Que siga el ambiente, que siga la alegría La música del Grupo Lince en esa noche Amacícelo Andale pues, ahí le entregamos La música de ritmo de Guapango Le vamos entregando más de los corridos La raza que anda piseando Mi prima, viéndese un grito, oiga Un tiempo muy campesino Y desde muy niño Me enseñe a sembrar Y arriba la cerveza, sí, señor Bebíamos, corridos, solicitamos Se llama el ayudante para toda la raza que anda piseando Saludcita a la buena viejo, cámensela, cámensela Un tiempo muy campesino Y desde muy niño Me enseñe a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertiría en la pobreza Me convertiría en el centenario Arriba la cerveza Y para Felipe Martínez Para Herminio Viedo Los saludos La gente Sí, un grito Sí, señor Y arriba San Rafaelito Oiga Puro río verde Compadre Arrejúntese A la familia Martínez Le enviamos los saludos Esperando a los presentes Vamos a bailar en esta noche Mi primo Yo soy el muchacho alegre Que me la paso cantando Con mi botella de vino Y los relices Tocando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cumbido Yo soy el muchacho alegre Dénselo a favor Tocando 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 Si quieren saber quién soy Vengan les daré una prueba Jugaremos un conquiao Con esta vara ¿Dónde está baraja nueva? Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el modito de andar Te vamos entregando más de los evitas de grabación Se llama la canelera mi primo Y arrejúntese que acabo el suyo ya Puros a Luis Potosí, pelado Yo te vi de chaparrita Ya no te pierdo de vista No será perón Parece de las que traigo en mi lista No te vayas a enojar Ahora que te vengo a ver Tú ya tienes que ser mía Y al cabo que me han de hacer Dale primo a la gente que sigue llegando Bienvenidos Ya te dije que no quiero verte ya de cantinera Tú ya tienes que ser mía Y aunque tu mamá no quiera Si hay el mundo que se pique Porque te trate de amores No le teman los balazos Madre mía de los dolores Madre mía de los dolores Mácaro güero baila el cumbia Es tu lobo Porque te tumba Con tu novia por delante Sus botas de elefante Entre ellas escuelas Va a bailar En el salón Villarreal Mácaro güero muy tumbiero Con sus botas y su sombrero Mácaro güero baila el cumbia Es tu lobo Porque te tumba Es un vaquero moderno porque baila quebradita Con su sombrero bien puesto que así nunca se lo quita Vaquero güero muy cumbiero con sus botas y sombrero Vaquero güero baila cumbia hasta el lado porque te tumba ¡Vamos! ¡Rabocito! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! Vaquero güero muy cumbiero con sus botas y sombrero Vaquero güero baila cumbia hasta el lado porque te tumba ¡Que se vengan, que se vengan las muchachas! ¡Llévesela, llévesela! Esta cumbia es de un vaquero que por ahí le dicen güero Con su botas y sombrero es un chavo muy cumbiero Vaquero güero muy cumbiero con sus botas y sombrero Vaquero güero baila cumbia hasta el lado porque te tumba ¡Es un vaquero moderno porque baila quebradita! Con su sombrero bien puesto que así nunca se lo quita Vaquero güero muy cumbiero con sus botas y sombrero Vaquero güero baila cumbia hasta el lado porque te tumba ¡Anímese, anímese! De Texas a California por Chicago y otro lado A bailar no le gana porque el güero es aventado Vaquero güero muy cumbiero con sus botas y sombrero Vaquero güero baila cumbia hasta el lado porque te tumba Vaquero güero muy cumbia hasta el lado porque te tumba Vaquero güero especialmente para nuestras señoritas quinceñeras Vaquero muy cumbia hasta el lado porque te tumba